Tenemos una muy buena noticia para contarles, tiene que ver con la educación, afortunadamente, porque se acaba de inaugurar una nueva escuela técnica dependiente de la UBA, es la quinta escuela, en el distrito que tiene fondos de la Universidad de Buenos Aires. Es una escuela que va a estar especializada en robótica maravillosa y tiene una particularidad, no solamente personal de UBA estuvo en el armado de este establecimiento, sino también vecinos, ONGs, parroquias, gran iniciativa, mira. El proyecto de la UBA para uno de los barrios más vulnerables de la ciudad crece con la inauguración de la primera etapa del nuevo edificio de la Escuela Media Preuniversitaria de Lugano. La Universidad de Buenos Aires tiene la obligación de extender toda su calidad y toda su enseñanza, sobre todo a las zonas más vulnerables, y en ese sentido estamos instalándonos fuentemente en Lugano para asistir a las familias y a los chicos más vulnerables, no solo en el ambiente universitario con el CBC, sino ahora con esta hermosa escuela técnica que hace realidad el sueño de muchas familias que les parecía imposible que sus chicos podían ingresar a un preuniversitario de la UBA. El ministro Esteban Bullrich agradeció el saludo enviado por el Papa Francisco por la obra que incluye y da posibilidades a los jóvenes y a la comunidad del sur de la capital. Todos sabemos el compromiso que tenía el Papa Francisco con esta zona, con las villas, la Villa 20 que está muy cerca de aquí, así que yo inclusive como ministro de la ciudad habíamos hablado mucho del desarrollo y la necesidad de desarrollo de esta zona, hicimos el polo dentro de la Villa 20 que va de jardín a terciario, así que la verdad es que ha habido un trabajo con él permanente.